¡Suscríbete al canal! El último día de la semana, el más lindo de todos y hoy tenemos preparado un programón para vos. Recibimos a Maximiliano Fernández, reconocido bailarín de salsa y bachata San Juanino, que participó en competencias a nivel mundial y hoy nos va a enseñar a bailar. Cada 2 de junio se conmemora el Día del Bombero Voluntario. Y para hablar sobre la actividad vamos a recibir a Candela Vera, quien forma parte del cuartel de Capital, donde la mayoría son mujeres. Y como siempre, repasamos toda la información, lo más importante de la jornada de la mano, de nuestros amigos de Diario Huarpe. Ponete cómodo, se bate un mate, quedate ahí prendida la pantalla de TeleSol y acompáñanos, porque además tenemos muchos premios para vos. Así arranca este Yo te invito de día viernes. Muy buenas tardes, comenzamos la jornada de día viernes de este Yo te invito y muchos parece que están en día viernes por la música. Semana larga, después de lo que fue el fin de semana XXL, muchos estaban rogando que llegue la jornada de día viernes. Pero vamos a tener regalos, vamos a repasar información, tenemos invitados realmente un programón en la jornada de hoy viernes. Ojalá que venga como vino ayer, que venía tremendo. El señor Mauricio Lacer. ¿Cómo te va, Mauri? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? Buenas tardes a todos. Feliz viernes. ¿Cómo vino hoy? Excelente, como día viernes. Está contento arriba. Por supuesto. Y hoy, vos sabés que te escuchaba recién decir el saludo obviamente a todos los bomberos voluntarios. Claro. Y también dejame saber, ¿sabés de quién es el día hoy? ¿De quién? Del perro. Guau. Hoy es el día, muy bien, que es grande. Hoy es el día del perro que se conmemora por la muerte de Chonino. No, y ustedes me van a preguntar, ¿quién es Chonino? ¿Quién es Chonino? Bueno, búsquenlo, miren, todos los días se aprende algo. Chonino era un perro, un perro policía, un ovejero alemán de la Policía Federal. Ah, mirá. Que murió en combate, sí, en 1983, en un tiroteo, terminó baleado y fue muerto. Pero, ¿sabés qué hizo Chonino antes de morir? ¿Qué hizo? Le mordió, sí, el glúteo a quien le había tirado, lo había disparado. Y le arrancó el bolsillo del pantalón, con tan mala suerte para el ladrón, que en ese bolsillo tenía el documento. Así que después la policía pudo saber quién había matado a Chonino y quién se había tirado tiros con la policía. Así que hoy también se festeja el día del perro. ¿Tiene perro usted? Sí, tengo perro, sí. ¿Cómo se llaman? Aika. ¿Uno solo? No, no, sí, Aika es un Golden. Muy bien, ¿y qué más? No, y nada más. Y antes tenía... Ah, bueno, bueno. Tenía un ovejero alemán que, bueno, no lo tengo más. Bueno, yo tengo uno nuevo, digamos. No me pregunte la raza. Puro perro, Pepe. Puro perro y le puse el nombre Hamilton. Hamilton. Como el piloto de Fórmula 1. Como el inglés. Claro. Es porque es morocho. Es bien morochito y es rapidito, es chiquitito y rapidito. Mirá vos, Hamilton. Claro, me dicen como yo, no, yo no soy tan rápido, digamos, pero... Bien, no, no, está bien, hay que aclararlo. A ver, usted, Nadia... Bueno, ¿podemos hacer la consigna que nos manden saludos? Fotitos de los perros. ¿Le parece bien? Bueno, ¿y sabés a quién hay que saludar también? ¿Cómo? ¿Sabés a quién hay que saludar también? Yo esta mañana lo saludaba y creo que hoy vale la pena saludarlo. Que todos lo conocemos, un gran relator del fútbol, porque tiene un hijo que es bombero voluntario, Daniel Pereira. Ah, el picante. El picante, Pereira. Daniel Pereira, que además, el hijo creo que se llama Danielito, así que le mandamos un saludo. Del cuartel de bomberos de Chimbas, que hace muy poquito fueron protagonistas salvando a una bebé. Claro. Ahí en Benavides y Sarmiento, así que el saludo para él, porque lo conozco desde que era... Yo también, yo también. Igual no me llevaba muy bien. Desde que era un chorrito, y ahora ya es un... Bueno, hoy es muy viernes. Daniel, no me llevaba tan bien en los viajes, pero bueno. Sí, yo viajé mucho con Daniel Pereira para LV5, cuando trabajábamos ahí. Yo en Radio La Voz y me he reído mucho, pero bueno, basta. Mira, vamos a... Vamos... Claro, me dicen... Yo tengo un perro porque le cuento que yo no me llevo bien con los perros. ¿Por qué? Tengo 12 puntos en la cara. Sí. Cuando era chiquito me mordió un perro en la cara. Bien. Entonces como que no tenemos una buena relación. Mirá. Pero ahora mi papá apareció con Hamilton y bueno, ya, ahí. Tengo más puntos que algunos clubes que están en primera, ¿eh? Bien, ¿y el perro bien? No sabemos. Bueno, vamos a empezar. Dos, seis, cuatro. No, chicos, están diciendo acá qué malos que son. Yo no quiero contestar. Que tengo más puntos que vos. Bueno, hay que decir que de boca a Villa... Lo despidieron a Villa, ¿viste? Sí, lo despidieron. Bueno, pero... A ver, Mauri. ¿Vamos a lo serio? A Villa se lo tenían que haber limpiado hace rato. Sí, bueno, le contamos a la gente. Lo declararon culpable en el hecho de violencia de género. Y el club, porque ya había sacado una resolución antes, decidió que el partido de ayer, derrota ante Arsenal por 1 a 0, fuese el último partido del colombiano Villa que, si bien tenía contrato hasta el 30 de junio del año próximo, bueno, le van a buscar en este mercado de pases un nuevo club por el tema de la violencia de género, la condena y demás. Chau de boca. Bueno, me parece, me parece, me parece correcta la decisión que toma Boca, que para mí, es una opinión, lo tendría que haber hecho hace mucho tiempo, no ahora cuando recién se conoció la condena para el jugador colombiano. Me pregunta Nadia, ¿usted tiene perrito? ¿Cómo se llama? Rápido. ¿Cómo? Kaila. ¿Kaila? Sí, un ovejero alemán. ¿Y Mario García, nuestro director? Un Pepe, que se llama... Un Pepe. No tuviste, si te gustan, no te gustan. ¿Y qué se le puede llevar? Mirá, esto se puede llevar. Qué bonita, mirá. Está buena, ¿no? ¿Qué dice? De Messi. Una agenda. ¿Qué mirás, Bobo? Anda para allá. Mirá, me gusta la agenda, ¿eh? Sí, un calendario y agenda, ¿no? Está buenísimo. Mirá, calendario y agenda 2023. La tenemos que liquidar porque hoy ya te sirve la mitad. Claro. ¿No? Así que hay que terminarla rápido, mirá. Bueno, muy linda. Me gusta la calco de... De Messi, no, no, es dura, tapas duras. Sí, está muy bueno. De Messi, dice... Me vendría muy bien a usted, Mauri, para anotar ahí en el diario cosas buenas, cosas malas. Por ejemplo, suspendido. Claro. Sí, por supuesto. Bueno. Lo vamos a tener en cuenta, si no lo vienen a buscar, me lo llevo yo, listo. Bueno, pero lo vamos a regalar en la jornada hoy. Acá. 2, 6, 4, 6, 316, 679. Obviamente que nos tienen que decir o saludar o mandar una fotito de su perro en el Día del Perro y la historia hermosa que contó Mauri. Pero vamos a ir con la información y vamos a ir a pasar lo más importante del día con nuestros amigos de Diario Huarpe. Diario Huarpe. Arrancamos con el puesto número 3 y Mauri nos va a contar de las demoras en el tratamiento de residuos. Contanos un poco más de qué se trata. Vos sabés que todos aquellos que en algún momento han estado en el departamento de Vanacamino a Sonda o en el departamento de Uyun, sobre todo en la zona de Rivadavia también, han visto que hay una cantidad impresionante de cóndores. Sí, es tremendo. Es impresionante. Más de 400 han contado en las últimas semanas. Bueno, van, vos sabés que hay varias y acá voy a contar, nosotros podemos echar nota, pero también te voy a contar la respuesta. Mirá, esas son imágenes que nosotros hacíamos ayer en el Parque de Tecnologías Ambientales, ahí al lado de Achipurac, donde se trata el residuo de, bueno, todo lo que, de todo San Juan casi, ¿no? De gran parte del Gran San Juan que va a terminar a esos lugares. Desde el parque faunístico, el director del parque faunístico dijo que, o explicó que esto se debe a que al no tener comida y al lento tratamiento que hacen de los residuos en la planta de tratamientos de residuos, justamente todos los cóndores vienen ahí, comen de la basura y después terminan intoxicados. Bueno, a ver, esto lo dijo un funcionario de Fabián Martín, que es veterinario ahí en el parque faunístico y hoy el subsecretario de Ambiente salió con los tapones de punta a decir que en realidad no tiene que ver con el tratamiento, si es lento o no, de la basura que hacen en el lugar, sino que tiene que ver justamente con la sequía y es por eso que los cóndores vienen. Ahora, el que vive en la bebida cerca del parque de tecnologías ambientales va a poder ver que es impresionante la cantidad de cóndores que hay, que a muchos ha llamado la atención y es por eso que queríamos contar lo que dice un funcionario del parque faunístico y un funcionario de Ambiente, a todo esto hay que recordar que hasta no hace mucho eran contrincantes políticos y por esto quizás el enojo de un lado y del otro al tratar este tema. ¿Y te iba a marcar algo, Mauri? ¿Hay alguna solución? Porque digo, en algún momento se va a tener que tener en cuenta. Sí, bueno, desde el parque faunístico dicen que debería existir un tratamiento de todo lo que son residuos de manera mucho más rápida para evitar justamente que los cóndores puedan dejar ahí en el lugar. Ahora, es imposible que vos camión que traigas lo empieces a tratar. Es imposible, sí. Es imposible, además, si no lo hacen ahí van a bajar en otro lado, en el departamento de Uyun, también han aparecido estas aves que obviamente a muchos ha llamado la atención de lo que está sucediendo porque se ven a simple vista, ¿no? Claro, el tema es que vos decís, bueno, el parque se ubicó en un lugar donde no está cercano, digamos, en general a algún barrio. Sí. Pero digo, para este tipo de aves es muy poca la distancia también. Nada, estamos en zonas bajas que antes no veíamos esto y que, bueno, hoy está a la vista de todos esto, ¿no? Porque vos vas a Chipurac y los ves ahí arriba a las 9 de la mañana. Muchos dicen que es cuando empiezan a bajar e incluso podés caminar cerca de ellos, ¿no? Que esto era más habitual para veces en las sierras de Córdoba, por ejemplo. Sí, es verdad, bueno, de hecho en las altas cumbres hay un parador que se llama el de los cóndores, ¿no? Claro. Bueno, por eso digo, llama la atención. No hace falta irse tanto, ¿eh? Hay que ir acá, Chipurac. Acá nomás, cerquita. Muy bien, ese es el puesto número 3 del ranking. Vamos al puesto número 2 de lo más importante de la jornada. Y cambio de horario, ¿otra vez para el comercio sanjuanino? Sí, otra vez para el comercio sanjuanino se va a comenzar a aplicar desde el próximo día lunes, así que atención porque a partir del lunes y en horario, digo, días de semana, de lunes a viernes, el horario en la mañana va a ser de 9 a 13 horas y en la tarde de 16, 30 a 20, 30 horas. Un poquito antes, estaban cerrando 21 a 30, ¿no? Sí, estaban cerrando 21 a 30, bueno, y los sábados van a trabajar de 9 a 13 horas. Esto, digo, va a ser complicado ahora, si salís a las 13, te vas a tu casa, llegás a las 14, ponés, almorzás y tenés que estar pegando la vuelta para entrar 16, 30. Casi que no vas a tener ni un ratito. Pero te vas a ir antes a la casa. Te vas a ir a las 20, 30. Ahora, yo vuelvo a insistir que sería muy bueno que el comercio atienda de corrido, quizás en invierno, ¿no? Hay algunas empresas que sí lo hacen. Sí. Digo, son los menos. Puntuales, muy puntuales. Pero, ¿vos sabés qué? A mí me parece que desde el punto de vista energético, desde el punto de vista que le sirva incluso a los comercios, ¿no? Digo, vamos a ver en general. ¿Usted qué hora dice? De 10 a 18, de 10 a 18, de 9 a 19, a 17. Me parece que es una buena opción trabajar de corrido, irse temprano, aprovechar la siesta para comprar con, digo, temperaturas agradables. Obviamente, en invierno, en esta época, ¿no? Desde mayo quizás hasta agosto, ponele. Sí, 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 sí. Y después volver al tradicional horario partido mañana y tarde. Bueno, esto es un desastre, es decir, porque habitualmente el tema de los horarios en el comercio tiene 200 posiciones diferentes, ¿no? Es decir, tenés a los empresarios, tenés a los trabajadores, tenés al sindicato y además a las 175 cámaras que hay en San Juan que nuclean a dos o tres comerciantes. Te pregunto, sí, te pregunto puntualmente, porque sí que hay muchas cámaras de comercio, más el sindicato. Hay cámaras, el centro de comercio, la federación, hay 200 y 25 comercios cada hora. ¿Y no se maneja diferente el de Rawson? Bueno, en realidad... O sea, la hora de la disposición. El horario es para todos. Esto lo han largado, es decir, y el horario sería para todos. Pero te aclaran también en esto que decía de la cantidad de cámaras que hay que nuclean a los diferentes actores comerciales de la provincia, que después cada uno toma su horario. En la generalidad va a ser de 9 a 13, de lunes a viernes, el horario de mañana, y de 16.30 a 20.30. Este es el horario de lunes a viernes. Después el sábado, de 9 a 13. Pero incluso hay muchos locales que también atienden el sábado por la tarde, ¿no? Claro. Yo coincido con vos en eso del invierno de corrido porque los días muy fríos, con bajas temperaturas, casi siempre en San Juan tenemos el solcito. Sí. Entonces, a la hora de la siesta, sería una buena manera de aprovechar que la gente se anime a salir con el frío, a hacer alguna compra. Bueno, y la mayoría de las ciudades grandes se atienden de corrido. Sí. En Buenos Aires el banco abre a las 10 de la mañana. En Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, Basi, y los locales están abiertos en horario de siesta. Me parece que es una buena esta, ¿eh? Muy bien. Puesto número 2, nos vamos al ranking de noticias, ya al puesto número 1, lo más importante de la jornada, sin dudas, que es que el gobernador de la provincia tiene que anunciar su reemplazante para las elecciones de gobernador, Mauri. Sí, te hago un compendio de todo. Bueno, David. Lo que nosotros anunciábamos hace un par de semanas atrás se terminó cumpliendo, ¿no? El 2 de julio votamos. El 2 de julio vamos a ir a las urnas. Nosotros habíamos dicho en un primer momento el 2 o el 9, y al otro día dijimos no, es el 2 de julio. Bueno, finalmente se terminó dando de la manera que lo anunciábamos aquí hace un par de semanas. 2 de julio los sanjuaninos vamos a ir a votar gobernador y vice. Hoy hubo una... Viste que ayer había muchas dudas de quién podía ser el reemplazante. Yo les decía, digamos que la mitad de la biblioteca opinaba de una manera, las leyes son cuestiones de interpretación. Cuando en lo personal creo que no deberían ser así, es decir, este cuaderno es blanco y es blanco. No debería ser blanco o gris, porque pasa esto que, bueno, después los abosquen, esos son muy hábiles, te toman y la ponen siempre a su favor, ¿no? ¿Se acuerdan quién les decía? Ninguno que había sido candidato, según la ley, podría volver a ser candidato. Bueno, esta ley, a diferencia de la ley de la PASO, que en la PASO si el 1 se iba, el 2 podía ser 1, digamos. Bueno, en esta ley, como al que han bajado es al gobernador Sergio Uña, que en este caso era el 1 de la lista, el 2 no puede pasar a ser 1. O sea, Andino no podría ser candidato a gobernador. No, Andino, en todo caso, será candidato a vicegobernador. Digo, en todo caso, porque quizás él diga, bueno, mirá, yo no acepto. Puede pasar. Sí, sí, sí. Pero, en definitiva, digamos, Andino lo que hoy puede aspirar es a ser candidato a vicegobernador de quien decida encabezar esa fórmula, ¿no? O sea, Andino no puede ser cabeza de fórmula. Andino no puede ser cabeza de fórmula, esto lo explicaron esta mañana los miembros del Tribunal Electoral de la provincia de San Juan en conferencia de prensa. Y ahora bien, también se lo notificó el gobernador Sergio Uña de que tiene cuatro días y esto se va a cumplir el martes para anunciar quién será su reemplazante. También lo anunció Diario Huarpe hace un par de días atrás y nosotros lo contábamos aquí en Yo te invito que todas las fichas están puestas para que ese lugar sea ocupado por Rubén Uña, ¿sí? Hermano del gobernador, actual senador. Y de esta manera la fórmula continuaría siendo Uñac-Andino. Tengo un dato que seguramente usted lo tiene porque usted tiene todo. ¿Me contaron por ahí que tienen que hacer nuevos votos? Sí y no, te diría. Al menos de la fórmula sí. ¿Por qué? De la fórmula sí. Pero hay otro dato en relación a eso. Sí. Vos sabés que esta mañana se especulaba que se pueden usar los mismos votos. Ya pasó una vez en... ¿Dónde fue que bajaron la otra vez? En Tucumán, me parece. Dentro de muy... Y creo que lo bajaron antes. Ahí a muy poquitos días y utilizaron los mismos votos con otra persona. El voto decía Juan y en realidad votabas a Pedro. Claro. Hay algunos dirigentes que han decidido que van a usar la guillotina, digamos, y tienen tantísimos votos que van a cortar la categoría de gobernador para dejar esos votos, digamos. Por ejemplo, lo dijo José Luis Gioja, ¿no? Que iban a tratar de usar los mismos votos. Gioja, Gramajo. Por ejemplo, Vallejos, Sergio Vallejos, dijo que él iba a tener que hacer una nueva impresión de votos porque, bueno, ellos habían denunciado que les han robado muchos votos. Claro. Bueno, así que hay que ver qué pasa. Ahora bien, había una... Esta mañana se hablaba de que el voto, por ejemplo, del oficialismo puede seguir quizás teniendo la cara de Sergio Uñac arriba. Eso le iba a decir. Sí. Me sorprendió. Lo escuché por ahí que va a ser, digamos, la fórmula, si se confirma. Por ejemplo, Rubén Uñac va a ser Rubén chiquito, Uñac grande y andino. Y arriba la cara de Sergio. Y arriba porque lo habían puesto como un símbolo a Sergio Uñac. Así que muchos seguramente van a creer que siguen votando a Sergio Uñac. Que va, en definitiva, a ver... Se supone que es lo mismo por la cercanía. Sí, no, y además porque hoy para todos es quien lidera el proyecto, digamos, ¿no? Claro. Digo, te puede gustar o no, pero para todos, y lo han dicho abiertamente y en infinidad de oportunidades, que es quien todavía sigue siendo el referente del frente, ¿no? Que en este caso es el gobernador Uñac. Bueno, vamos a ver qué pasa. Porque, bueno, viste que hay mucha gente que quizás en redes pruebas ni sabe que está sucediendo todo esto. Porque uno, digamos, uno porque está metido en el tema, ¿verdad? Claro, porque lo vemos todos los días. Y estás todos los días con lo mismo. O sea, hay gente que quizás no sepa y va a creer que Uñac sigue siendo candidato con esto. Para mí es una picardía, ¿no? De dejar la cara de... Para mí es una picardía de dejar la cara si no es candidato. Usted me va a ayudar con el apellido del Tribunal Electoral. ¿Alguno de los señores me ayuda? Cuatropani. No. Olivares Yapur. Olivares Yapur. Dijo que ellos... Perdón, Mauricio, con los nombres a mí se me confunden. Que es actual ministro de la Corte. Claro, que ya estaba previsto esto de la cara. Sí. O sea, que lo vean hecho antes. O sea, no es de ahora, no es que lo sacamos. No, bueno, a ver, porque después viste que siempre hay gente, el gobierno sobre todo, que escucha mal y cuenta lo que quiere después, ¿no? Pero, digo, lo de la carita de Uñac pasa, también se puede decir que pasa con, por ejemplo, la cara de Milley. Claro. Que aparece en algunos votos sin ser candidato, ¿no? Claro. Y esto tiene que ver con que son las figuras más importantes de los espacios que están disputándose la elección. Así que, bueno, es una cuestión. ¿Te puede gustar o no? En lo personal, creo, y por una cuestión de apellidos, que sería una picardía, digamos, porque mucha gente va a creer que es Sergio y no Rubén. Claro. En el caso de que sea. Ahora, a ver, hablamos esto de manera hipotética porque todo indica y todas las fuentes consultadas dicen que hoy quien mejor representa al uñaquismo, pero que además, no solo quien mejor representa al uñaquismo, sino que cierra puertas adentro, digamos, de todos los que tienen alguna opinión, es el senador Rubén Uña. Muy bien. Gracias, Mauri. Me quedó una sola pregunta. Sí. ¿Tenemos alguna fecha tope? Digamos, dijo el martes el horario. ¿Hay un cierto horario? No, habitualmente, viste que el gobernador, a ver, a diferencia de lo que hizo Gioca, que hizo un streaming, lo anunció en sus redes sociales. Sí. Bueno, creo que quizás pueda ser así a través de redes sociales y al mismo tiempo para todos, porque si no, viste que después están los celos, y esto también hay que decirlo, entre los medios de comunicación de, eh, me lo anunciaste a mí, se lo anunciaste a aquel, y demás. Creo que puede haber una cuestión más, hacerlo, digamos, para todos, digo, para el ciudadano común, para el militante, para los medios de comunicación. A mí me da la sensación que entre lunes y martes podría conocerse la fórmula, en definitiva, quien encabece esta fórmula. Yo no creo que Andino se vaya a querer bajar, digamos, más allá de que quizás haya tenido intenciones de ser candidato a gobernador, ¿no? Gracias, Mauri. Este fue el ranking de noticias, como siempre, con nuestros amigos de Diario Huarpe. Vamos a leer algunos mensajitos en el Día del Perro, y ya le voy a dar algo, una recomendación muy dulce para usted, Mauri. Mirá, dice, hola chicos, soy José Luis, mis últimas 3, 2.90. Quiero participar por el premio. Ella es Daisy, mi bebé, mirá. Mirá, Daisy. Qué buena foto, ¿eh? Está buena. A ver, ¿alguno más? A ver, dice, hola, buenas tardes, pregunto, ¿qué pasó con el otro canal 36.3? ¿Qué pasaban las novelas de Telefe? ¿Lo sacaron del aire? Un saludo, me encanta el programa. ¿Qué pasó? Estamos nosotros, que somos mejores. ¿Nos puede decir? Hay un problema técnico, lo están trabajando. Bien, ahí está, pero hay que seguir viendo a nosotros galanes de telenovela, podemos decir, ¿no? Bueno, nosotros dos galanes. ¿No? Sí, yo me animo. Si usted se anima. Bueno, vamos con otro, dale. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es tu segundo nombre? Daniel. Bueno, Alejandro Daniel serías en una telenovela. ¿Usted? Ezequiel, con Z. Mauricio Ezequiel. Ajá. Así. 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 Muy bien. Mirá, mi perrito se llama Álvaro. Se llama Álvaro como el político fallecido. Mis últimas cifras son 3,44. Mirá qué hojasos, ¿eh? Sí, buena foto también, ¿eh? Está buena. La foto de Álvaro, hoy en el día del perro. A ver, alguna más. A ver, a ver. Mirá, otra más. Dice, hola, Mauricio Yale, bendecido viernes. Quima. Ay, me gusta el nombre. Mirá, es salchicha, parece un perro salchicha, ¿no? Sí, ¿será salchicha? Parece que sí, ¿no? Sí. A ver, uno más. Y mi bebé, Ema, soy Laura, 5,64. Mirá. Mirá. Ahí está. Muy bien. Bien, ya seguimos repasando algunos mensajitos porque les voy a dar un consejo a ustedes que están en casa. Porque si querés que tus festejos estén repletos de dulzura y alegría, ¿sabés a quién tenés que consultar, Mauri? ¿A quién? A Barbie. Brevieri. Confíale la torta porque es pastelera especialista en tortas de bodas. Además, puede hacer realidad cualquier torta que sueñes. Comunicate a través de las redes sociales o al número de WhatsApp, 264-501-1724. Comunicate con la pastelera especialista en tortas, Barbie Brevieri. Y además, podés hacer la torta que sueñes realidad. A ver, ¿alguno más, Mauri, antes de ir a la pausa? Sí, dice, hola, Mauri. El domingo se juega el gran clásico de la Liga de Santa Lucía. Uh, ¿quién será? Sol de Mayo y Chacabuco. Los dos gigantes de Villa Marini. Este domingo, en Cancha de los Cumpas, los esperamos. En realidad, Chacabuco siempre estuvo en el barrio Las Viñas, al lado. Claro. ¿Sí? Por eso es el clásico. Por eso es el clásico, digamos. Así que yo, mi corazón lo tengo en Chacabuco. ¿Usted va por Chacabuco? Yo estoy bien con los amigos de Sol de Mayo. Yo vivía al lado de la Cancha de Sol de Mayo. Sí. Ahí en Villa Marini, durante mi infancia. Pero después vivía al lado de la sede de Sol de Chacabuco. Se cambió de verdad. Toda mi familia es de Chacabuco. Además, yo fui un gran 9 de la cuarta especial. ¿Usted jugaba de 9? ¿De 9? De 9 a 9 y 5. De 9 a 9 y 5. ¿Qué es lo que fue en la cancha? No se la perdí. No, pero he jugado en Chacabuco. Ah, muy bien. Yo jugaba en Chacabuco con mi salida de infancia. Con, por ejemplo, el Pichi Reynoso, que era el arquero. Muy bien. ¿Se acuerda de todos? De casi todos. Bueno, yo saludo para ahí a la liguilla de Rawson, la sureste. Yo jugaba en el barrio Obrero y el clásico era contra el barrio Noquén. Nos matábamos. Saludo para la gente del barrio Noquén, no tengo nada. Pero fue muy divertido la época de adolescencia. ¿Alguno más? Mirá, acá sigue Sol de Mayo, el otro gigante de la villa. Dice, estos pibes merecen ser de primera. Mirá, ahí está. Vamos a mostrar a los dos. Mirá, ahí están los dos. Mirá. A ver, alguno más, uno más. Mirá, dice Mauricio Ezequiel y Alejandro Daniel. ¿Daniel eras? Sí. Son mis galanes de mi novela. Soy no, me encanta cómo conducen. Y no hay otra cosa. Digamos, vamos a ser realistas, ¿no? No hay más, no. Tampoco hay más galanes. Claro, a ver, mirá. A ver, ¿qué dice? Bueno, es que están mandando audios. Mirá, nos ven siempre. Sí, sí, sí. A ver, pará, pará. Dele, 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 dele. Acá está. Ahí llegó. Dice, hola. Soy la fan número uno. ¿Cómo andan? Yo tengo dos caniches. Son mi vida. Súper inteligentes. Marisa, 350. Mirá, ahí está. Mirá, fachero, ¿eh? Mirá los dos caniches. Qué grande. Acá, Bernie. Súper cómodo. Sí, ¿y el Bernie? Bernie y Roque. Muy bien. Vamos, el último. El último, el último. Vamos a la pausa. A ver, hay muchísimos, ¿eh? Hay muchos, ¿eh? Gracias a todos. Dice, hola, chicos. A ver, pará, porque viste que yo leo... Dice, hola, chicos. Lindo programa. Los estoy viendo acostada. Dice, mirá. Soy milagros. Qué suerte, milagros, ¿no? Sí, se ven la gana de una chiquita. No, pero milagros. Tenés que ponerse y tenés a un perrito. Ah, acá está, mirá. Ahí está, milagros. Muy bien. La reté antes de que terminó de leer el mensaje. Sí, coquito. Mirá. Tiene cara de copito. Sí. Pero se ama coquito. Muy bien. ¿Y ahí? ¿Y ese? Wilson. Me gusta el nombre. Wilson. ¿Eh? Lindo. Sí. Fachero. 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 Me da... Yo lo veo a Wilson y me cambio de vereda. Sí, ¿no? Pero está bueno. Ponele que te haga 12 puntos del otro lado. Claro, más para que me lo deje parejo. Vamos a ir a una pequeña pausa. Vos seguís participando, pero no te muevas de la pantalla de Telesol porque ya regresamos con mucho más. Yo te invito.